Pienso en el espacio. Tengo una familia. Soy arquitecto. Hoy cumplo 33 años. Usted está secuestrado. Describe la rutina de su esposa María. Todas las mañanas. María lleva a Sebastián y Ana a su escuela de la calle Nubes. Extraño tu risa. ¿Cuántos momentos de experiencia sin reír? ¿Dónde está mi papá? Se fue de viaje a un lugar que está tan lejos que ni siquiera tiene teléfono. Pero ¿cuándo regresas? Necesito algo de mi familia. Necesito sentirlos. Que me animen, que me levanten. Te destino. Tengo que aprovechar cada minuto de mi tiempo. No te queremos bien a tu regreso. Te queremos perfecto. Perfecto de cuerpo, de mentira y alma. Papá, enséñame a mi lado. Te amo. Te doy miedo porque aunque ustedes me podrían matar, no voy a vivir ni un minuto más. Ni un minuto menos a lo que Dios siga. No es decisión de ustedes. Necesito platicarte mi historia. Quiero platicarte de este encuentro con la muerte. Cómo esto le dio un sentido a todo. No es decir, 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 no